Y en Chile, según datos de Educación 2020, la enseñanza técnico-profesional concentra el 40% de la matrícula de tercero y cuarto medio. Cerca de un 90% de ellos proviene de los dos quintiles más bajos de la población. Si para todos educarse a distancia ha sido un gran desafío en pandemia, ¿cómo será? Para los que utilizan el concepto de, abro comillas, aprender haciendo, sin talleres y sin prácticas profesionales, en el Choapa trabajan para disminuir esa brecha. A continuación, se procederá a presentar a los profesores jefes de cada curso. Cuarto medio B, don Ernesto Prado. El tema de conocer al profesor jefe, tampoco lo conocían. Entonces, eso nosotros lo subsanamos, lo trabajamos visitándolo, con las medidas de seguridad correspondientes. Y así fue como conoció a sus estudiantes. Hoy nos muestra el Liceo de Canela, donde imparte la carrera agropecuaria. Más de 20 años en la educación técnico-profesional, reconoce que la pandemia golpeó fuerte la enseñanza. Aquí es donde yo dicto mis clases. Antes de la pandemia teníamos una sala de informática exclusiva para los estudiantes de la especialidad agropecuaria. Nosotros no podemos desconocer que los estudiantes que están trabajando con nosotros bajo pandemia van a tener vacíos curriculares. Eso sería impensado o mentir con respecto a ese tema. Pero sí nosotros estamos generando actividades prácticas dentro de los hogares de los mismos estudiantes. Un día le pidió a sus alumnos elaborar un repelente para plagas amigable con el medio ambiente utilizando artículos caseros. Fue reconocido como el tercer mejor proyecto en Latinoamérica por prácticas innovadoras. Esta es la profesora Bianca Olivares y la profesora Vanessa Matrios, son las profesoras de ciencia de nuestro establecimiento. Ellas han sido un pilar fundamental en nuestro proyecto educativo. Generar actividades dentro del establecimiento con los profesores de otras asignaturas. Vincularlos con el sector y generar estrategias de convenio con empresas externas. Parte de los desafíos de la educación técnico profesional, quizás algo invisibilizada en la pandemia. Aprender haciendo, la clave de este tipo de enseñanza ahora tenían que hacerlo en casa, sin sus talleres, sin laboratorios y sin las prácticas profesionales. Nosotros necesitamos tener una vida normal, por decirlo así, porque hay muchos compañeros que se están carcomiendo la cabeza por dentro, hay gente que se está estresando, hay niñas que sufren con esto de la pandemia. Villapel y Salamanca siguen en cuarentena con clases suspendidas en la provincia del Choapa. Sus cinco liceos técnico profesional a lo más tuvieron dos semanas educativas presenciales el año pasado. Este 2021 no han visto las aulas, casi toda la educación técnica de tercero y cuarto medio ha sido a distancia. Yo me perdí tercero medio, que es el año más importante para un alumno en sí. Y mucho más importante para un técnico en enfermería, que es donde me enseñan toda la introducción, a todos mis conocimientos para cuando vaya a salir. Esta situación ha generado tanto el año pasado como va a ocurrir a fines de este año, un problema, un real problema para los egresados, ya que van a tener que verse en puestos de trabajo que requieren más competencias de las que ellos han podido adquirir, sobre todo en este contexto de la formación a distancia. Por eso en el Choapa trabajan para crear más vínculos entre los liceos y las empresas del territorio. La empresa debe comprender que es una institución o una segunda casa de estudio en donde nuestros estudiantes van a llegar a seguir formándose, que van a continuar su proceso formativo educativo, y que eso no signifique generar más estrés en la familia y que no genere más ansiedad en el mismo que llamamos como la práctica profesional. Fortalecimiento de redes territoriales entre establecimientos con empresas, impulsar procesos de innovación educativa ayuda a generar soluciones. No obstante, también pensamos que es importante visibilizarlo en el debate y en la política pública. Hoy en Chile la educación técnico-profesional para muchos es la única oportunidad de obtener un título. El desafío, visibilizarla y potenciarla con herramientas que le permita a esta generación de estudiantes sobrellevar los efectos de esta pandemia.